Música Familiares, amigos y vecinos de Xiativa llenaron el salón de actos de la Vizalía de Evangelización del Archidiocesis de Valencia, en la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización del matrimonio setavense formado por el farmacéutico Manuel Casesnoves y Adela Sol de Vila. El acto estuvo presidido por Monseñor Carlos Osoro y se trata del primer proceso de canonización que se instruye en la Archidiocesis de Valencia a un matrimonio. Durante el acto de clausura el prelado valenciano destacó que el matrimonio Casesnoves-Sol de Vila hizo verdad escribiéndolo con su propia vida el mandato del Señor de ser sal de la tierra y luz del mundo. Hicieron verdad lo que tantas veces nosotros en la Sagrada Escritura escuchamos. Será una sola carne. Toda nuestra Iglesia de Vila de Sala cree que estas dos personas, que este matrimonio es un ejemplo de matrimonio cristiano, creador de una familia, impulsor de esos valores esenciales que tiene que vivir la familia cristiana, que estos fieles laicos, matrimonio y padres de familia, puedan ser y presentaos como ejemplo de una forma de estar en el mundo, de hacerse presente, en definitiva, de ser luz y sal de la tierra. Este proceso fue iniciado en la Iglesia de San Francisco de Xativa el 25 de marzo del año 2009 por el entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco. Manuel Casesnobes y Adela Sol de Vila formaron una familia de nueve hijos y acogió además a otros dos sobrinos huérfanos. Precisamente fue la hija mayor, Adela Sol de Vila, presente en el acto de clausura, la que en nombre de la familia agradeció al archidiócesis el esfuerzo y el compromiso adquirido por parte de todos para iniciar así y desarrollar el proceso diocesano de canonización que a partir de ahora será instruido en Roma. Nuestros padres nos han puesto un listón muy alto, lo que conlleva un sentimiento de responsabilidad muy grande. Pero a la vez quiero expresar también la alegría y la actitud que todos sentimos en nuestro corazón. Tras la clausura de la fase diocesana, los procesos serán llevados a la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos. Allí continuarán los estudios pertinentes para que, llegado el caso, los cónyuges puedan ser declarados beatos y posteriormente santos. Al acto de clausura asistieron también miembros de la Asociación Católica de Propagandistas de Acción Católica, como el presidente a nivel nacional, Carlos Romero, el viceconciliario nacional, Andrés Ramos, y el consejero nacional, Vicente Luis Navarro de Luján, entre otros. Gracias. 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 Gracias.